Tú orando por esta sierva y ella orando por un coreano. Sí, claro, fue por eso. Venga, ¿y ese material del techo cuál es? Oye, mira. Policarbonato, está bien bonito, es el mejor material que puede haber. Oye, Federico. Uy, claro. Mira, oye. Ah, señora. Una bobadita para que comas. Sí, ¿en dónde? Acá, mira. Ay, doña, qué pena con usted, no se tenía que poner en esa, Dios le pague. Permiso, ¿cómo? Ahora por meter dos goles le vamos a meter bomba.